No habéis ese versus en la sala pequeña Jumper Brothers Versus Ismael Lora y Alex Rivera Venga Manny, ¿dónde están esas manos? Yo no sabéis, un poquito de sonido virtual con la tenis, ¿verdad? Venga familia, esto sube Venga familia, esto sube Venga familia, continuamos en este festival de verano de París Él es un gran amigo de esta casa, el hombre muy querido aquí, fuerte ruido Ismael Lora ¡Gracias!